Hasta este 24 de marzo se realizará el séptimo festival de saxofón denominado Saxfets Costa Rica Internacional con la participación de músicos de Francia, Estados Unidos, España, Latinoamérica, Europa y Costa Rica. Asimismo, el ensamble de saxofones de Costa Rica, conformado por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Música, de leitarán al público en la Catedral Metropolitana mañana jueves a las 6 y 30 de la noche. En el marco del encuentro internacional, los intérpretes ofrecerán un concierto de gala en el Teatro Eugene O'Neill junto con la Orquesta Sinfónica Nacional este viernes a las 7 de la noche. En esta ocasión, el homenajeado será la Catedra de Saxofón del Conservatorio de Castela, por haber generado saxofonistas nacionales y colaborar con el desarrollo del saxofón en Costa Rica. Así que, a disfrutar la fiesta del saxofón.